... Estamos acá en el sector de Nueva Jerusalén, en el distrito de La Esperanza. Estas zonas son muy reconocidas por el tema de lo que es la delincuencia, por el tema del pandillaje. El niño para en las calles, los padres salen a trabajar... ...y se quedan expuestos a una serie de peligros. Muchos de los niños vienen aquí, principalmente porque tienen el tiempo libre, por así decirlo... ...porque sus padres trabajan y generalmente se quedan solos o el hermanito más grande es el que los cuida... ...así que prefieren estar aquí, donde aprenden, donde se sienten bien. La Rocha, estamos acá porque ese tiempo que ellos pueden estar haciendo cosas más... ...están ocupados plantando, estamos cosechando, afianzándolos, enseñándoles. Ellos pueden llegar a sus casas y contar a sus mamás lo que han hecho. Saber que no deben botar a la basura, qué reciclar. Pueden saber dar a sus papás enseñanzas, valores... ...que quizás en la calle no los pueden obtener. Sus parcelitas chiquitas, chiquitas, hay varios productos, siembran ahí más claro. Antes de ayer me han traído la beterraga. Como les digo, hoy día les han cochado la beterraga y les he hecho su ensalada para que coman. Vamos a llevar culano, frejol, rabanito, frejol y beterraga. Yo el mi frejol lo hago con mi arroz. El rabanito de ensalada. Mi guiso lo he hecho con mi arroz. La lechuga también en ensalada. Me dicen, me han dicho hoy día que me vaya a las dos de la tarde, dos y media. Y a ellos están, mire, mire la hora, qué hora sí llega, dos y media. Y ya, ya, y mamá me voy y me dice, espérate, tuve un ratito, les digo yo, a las tres. No, ya me voy y es dos y media la profesora, el profesor ya está arriba. Y ya entonces se van a esa hora, ya ellos como son responsables, ya pues. Queremos ser ese ente que pueda transmitir oportunidades a los niños para que ellos puedan desarrollar y potenciar esos talentos. Que los tienen, que los tienen, pero que no, por la falta de oportunidades, ellos no lo desarrollan, ¿no? Entonces Arrocha está haciendo eso. La danza lo que les aporta es en tener confianza en ellos mismos, en aprender a enfrentar a un público, en perder la timidez. Esa confianza para que puedan conseguir sus cosas. Lo tomo así como un reto para tratar de sembrar algo en los niños, aunque de repente los papás nunca los apoyaron, pero dejar es eso, ¿no? Ellos vienen de hogares donde hay problemas de violencia, ¿no? Y lo evidenciamos en las formas que ellos se relacionan, ¿no? Porque la violencia y la agresividad que se nota en un niño, nadie nace siendo violento ni agresivo. La mayoría viene y te abraza siempre. Es lo raro para mí porque no he conocido ese afecto de los niños, pero ellos sí. Al momento en que te ven, te abrazan, dicen, profesora, no se vaya, quédese. Pero, bueno, como todos tenemos que regresar, pero estamos todos los días aquí para poder darles un poco de cariño y protección. A ellos yo les siento bien que se van a aprender un poquito más. Ya ellos saben cómo les han enseñado a trabajar ya. Como digo, con el tiempo, cuando ellos sigan grandes, quizás así vuelta enseñen a otros niños pequeños. Ahorita con el trabajo que estoy haciendo, me siento muy feliz. Puedo dar el sentir que ellos son especiales, que nos importan a Rocha o a toda la comunidad. Nos importan los niños, que sabemos que ellos de aquí pueden salir grandes profesionales, pueden salir grandes, no sé, médicos, ingenieros. Yo creo, ¿no? Si a Rocha se van, nosotros los hijos de nuevamente volverían al abandono. Me empiezan de pequeñitos a jalar los bolsos, a faltar a las chicas. Y como si eso no quisiéramos que con los niños de acá mismo suceda lo mismo. Si no hubiera el club, si no estuviera este lugar, ellos prácticamente estarían en la calle, ¿no? Ya jugarían fuera y no encontrarían un lugar seguro como está aquí. Que no es tan grande, pero al menos les brinda la protección. Si es que no se interviene, como lo estamos haciendo, ese niño o esa niña va a ser una estadística más de delincuencia, de prostitución, de alcoholismo. Nosotros queremos eso, ¿no? Sacar, rescatar a esos niños que están ya prácticamente con un destino trazado, si es que nadie se interviene. Se trata de rescatar vidas. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!